Cuidado, mucho cuidado, que estás tomando por un rumbo equivocado. Mi consultorio está lleno de hombres y mujeres que tuvieron en sus vidas la oportunidad de un amor soñado, de un amor bonito, de un amor real, pero no tuvieron cuidado. Cuidado. Hoy quiero decirles cuidado. Es muy triste seguir la vida sabiendo que se perdió algo tan grande por no cuidarlo. Puede que durante un tiempo se mantenga una persona aguantando, pero algún día alguien o algo le hará despertar. Y cuando eso sucede, no hay vuelta atrás. Engaños, malos tratos, falta de detalles, de atenciones y respetos van poco a poco matando el amor. Y sin lugar a dudas, las mentiras llevan a la tumba la relación. Muchos se confían, se sienten seguros porque ven a la pareja enamorada, por sus creencias, por los años juntos, porque creen que él o ella jamás dejará su estatus, por los bienes o los hijos. Pero el desamor, cuando toca lo más hondo, abre un nuevo umbral. Quien sabe amar, nunca ha perdido. Amar es algo de pocos. Es de todas las cosas de este mundo lo más exclusivo. Puede continuarse la vida, ya sabemos que no mata, pero constantemente será un recuerdo por el que terminarás llorando. Cuidado con el ego, con la soberbia. Cuidado con la costumbre. Cuidado con la indiferencia. Cuidado con el exceso de trabajo. Cuidado con no tomar tiempo para los dos. Cuidado con las relaciones tóxicas con la madre. Cuidado con el engaño. Cuidado al pretender que el dinero es suficiente. Cuidado con el desprecio. Cuidado cuando me tengas que dejar. Cuidado con no interesarse en saber cómo complacer el deseo. Cuidado con no escuchar. Cuidado con no hablar. Cuidado con no tener intimidad y sexo. Cuidado con no buscar ayuda a tiempo. Cuidado con perder lo que jamás a ti volverá. Cuidado con no tener intimidad. Soy Ada Suárez Reques y esto es Cuentos de Hada. Inclinarás la frente. Cuidado con no dibujo. ¡Gracias!